What are you doing? Me miras tus tienes mas putas que yo Me lo lleve Una No me digas que los dos gastamos What the fuck am I'm me The fuck am I'm me No Reinicé esto ¿Cómo es posible que los dos podamos Comprar una puerta al mismo tiempo? No, fue demasiado desperdicio What the fuck Oh, se glitchó esta mierda, solo puedo tener un arma No, qué horror No digas eso, Roberto No, sí, solo puedo tener un arma Ok Ok, esto va a ser más troll para mí, más difícil Porque solo tengo un arma, o sea Shit, no llego para cerrar ¿Cuánto necesitamos? Dime cuánto necesitamos 3,000, 3,250 me pareció Pero fuck, solo tengo un arma, esto me estresa Tranquilo, tranquilo Va a tener que comprar como Miukic o algo así No sé ni si ya existe en este mapa Para poder tener dos Qué triste No sé ni si ya existe Ok, ven Yo pensaba que era un buque Me mataron y aparecí sin armas Entonces compré la La de la paneta Para que entiendan qué pasó Y ahora solo puedo tener un arma Súper un más paciente de bugs Bueno, qué voy a hacer Será aguantar con un arma O si me matan, tal vez aparezca Tal vez, no sé Si no tengo nada en algún momento y muero Prefiero que me deje ahí Yo le aviso para ver si me aparece más Si vienen para acá me aviso, ¿verdad? Igual no hay casi nadie Recargando, recargando Me quedan dos zombies ¿A ti? Ninguno Voy a abrir la de 3,000 Ok, voy a matar a este Que no tiene un brazo Vamos a ver qué hay Qué hay, amigo Vamos, vamos, vamos Por favor, ya Última puerta, please ¡No! ¡No! ¡Cuánto vale, sí, mil! ¡Cuatro mil! ¡Ah! ¡Puta madre! Este puto juego troll ¡Qué horror! El que hizo este mapa fue Como di no, pongamos una Otra vez las caves No voy a agarrar esa mierda No agarrar esa mierda Sí, mejor no Bueno, el que hizo este mapa fue Como hagamos un pasillo largo Lleno de puertas Para estresar a los jugadores Punto ¿Qué hago yo? ¡Sí, fuck! Roberto, no, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se sale, no se sale, cabrón! ¡No se sale! Y no se salió ¡Me stunee! ¡Fuck! Munición escasa Voy a tener que comprar caja Como no puedo cambiar de arma ¡Mierda, mierda! De hecho, ese va a ser el mayor problema No puedo cambiar de arma No puedo cambiar de arma ¡Me encerrao, me encerrao! ¿Cuántos tiene? No sé, pero hice varios Mate a varios Y hay un double points Son varios, son varios, son varios, son varios Son varios, son varios Ok, ya los vi, ya los vi Gracias, no sé cómo lo agarró Si no se podía mover Me empujaron los zombies ¡Ah, bueno! Tú puedes, Roberto, tú puedes Confío en ti Sí, 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 sí Sí sobrevivo, creo Revivirlo no creo Pero sobrevivir sí No, no te preocupes Vamos, vamos Porque no quiero abrir esa puerta todavía No quiero abrir esa puerta todavía No quiero abrir esa puerta todavía Voy a tener que abrir esa puerta Se cae seguro Sí No, no, no No, sí, sí, sí ¡What?! ¡No te traves, no te traves, no te traves! ¡No te traves, no te traves! No puedo recargar, no tengo otra arma ¡Sí! ¡Ahora de coja! ¡What the fuck?! ¿Dónde estás? No, no sé Está Jugger No tengo dinero ¡No te traves! Ahí me sale un Abel, algo No, espero que no se puedan tirar No, no, no se pueden tirar Tienen que bajar por la escalera Hay una pista arriba Hay una pista arriba, ya ¡No tengo tiempo! Ok Hay una pista arriba de ti A la derecha, atrás Atrás de Jogger Enfrente de Jogger Allá estaba La vi Te lo juro Allá la vi Bueno, yo lo ¿What the fuck? Cómpralo Son Flames Unable ¿What? No me salía para comprar Por ahí ya estaba una pista Ahí está, ya lo viste, ya lo viste Sí, sí, sí Buena ¿What the fuck? Ok ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 1.500 Dios mío No confío en eso No confío en ese precio Ahora cuando reviva me va a decir Si usted aparece con arma o no Porque yo solo tengo la infil Básicamente Cuenta los 1.500 Cuenta los 1.500 Mierda, perdón Yo pensé que había muerto cuando me caí Yo fuck What the fuck ¿Qué pedo con este mapa? ¿Cuánto? ¿O qué pedo? 1.500 Otra pista Otra pista Otra pista Me falta igual Pero ya tengo los mismos puntos Los dos No, pero Yo digo El problema mío es que Me quedo sin munición Porque solo tengo la infil Sí, eso es lo que te iba a decir ¿What? Ah, había otro Buena No, no tengo arma Ah, le pasó lo mismo Entonces solo El maldito bug del mapa O sea, solo va a poder tener una Entonces Banalízalo bien No me hagas eso Ah, carajo Tú tienes, yo Tú tienes, yo Confío en ti Sí ¿Te tocó una arma buena o algo así? Tengo la infil Voy a tener que cambiar Voy a cambiarla Aprovechar ahorita el bug Solo lo ristonean aquí, ¿verdad? Sí, saliendo ya Sí, saliendo ya Sí, saliendo ya Me dieron que me Eh, ¿ahora qué hago? Eh... Me salió oso MP5, ¿no? Sí, ya Me están pegando demasiado Este Fuck No puedo correr Vete, vete, vete Vete al jogger Vete al jogger Ah Pero güey Solo puedes tener dos zombies Como máximo Digo, dos Dos perros No hay más por ahí No, 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 no No hay ni uno Ah, mentira Me topé uno de frente Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tengo como cuatro zombies Atrás mío Y es... Pero, pero ¡Haz algo! Ah Estoy brincando No puedo Ya está, ya está Dale, dale No, Roberto No No puede ser ¿Cuántos puntos teníamos? Todo lo gastamos en puertas ¡Puerto, mamá culero! No puedo hacer nada Porque no tenía arma Y no Y tenía seis perros Atrás mío No ¡Qué horror! Este es un mapa de sufrimiento Son mil puertas Literalmente No sé qué después de esa Pero ¡Fuck! ¡Qué asco! No se puede morir No se puede morir No Señores Dejémosla ¿Qué? Yo, yo, yo opino que Esto Vale a madres No Yo opino que lo dejemos aquí Y lo intentemos después Yo digo Yo digo que vamos a hacer algo Algo mejor Algo más OP Que todo lo que se pueda planear Yo digo que nuestros suscriptores Lo intenten pasar Sí Si lo pasan Lo regrabamos E invitamos a los primeros dos Que lo pasen O sea, hagan Hagan parejas Y la primera persona que los mande Que lo pasaron a una prueba Aunque sea con el teléfono Exacto Los invitamos ¿Ok? Teléfono No importa si están grabando ahí La pantalla así bien culera Porque no importa cómo Eso sería bueno OP OP Ok, entonces es el concurso Que inventamos Y bueno, yo creo que ya No sé quién se despide Yo saludé Yo porque yo soy el mierda Ya sabes Yo tengo menos subs que tú Chao Claro que por eso yo hago algo más Obviamente Claro que sí Por eso empieza en tu canal Ya sabes Pero bueno, chavos Muchísimas gracias por habernos visto Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Ya saben qué es lo que tienen que hacer Si quieren grabar con nosotros Simplemente mándanos una Prueba a un equipo De dos personas Que haya pasado este mapa No importa Cómo lo pasen Obviamente no usen No usen hacks Ya saben O sea, es así Se va a ver Si tienen la grabación Se va a ver que tenían hacks Chao, no sean tramposos Coño, no mames Pero bueno Ya saben Estamos aquí para esperar Déjenlo en los comentarios Recuerden a toda la serie Darles sus likes macabros ¿Por qué? Porque somos pros Porque morimos De una manera Pinches perros culeros Y pinche mafo bugueado Pero bueno Robertito Despídete del público Le valió madres Le valió madres De tener esto Antes que se bugue Y bueno chavos Espero que les haya gustado Yo me despido Es desviven Con Otra vez Ese pinche Roberto No dice nada Le vale verga No, no, no No voy a despedirme Usted no quiso saludar Ah, pues a la verga Pues ya Espero que les haya gustado Que estén divertidos Y es desviven Hasta luego Con Roberto Bye 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 Bye